En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Recientemente, el pasado 30 de julio, fue el Día Mundial contra la Trata y Tráfico de Personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mirex, hizo todo un evento donde dio a conocer nuevas herramientas de detección de víctimas y herramientas también para la persecución de las redes que hay de explotación sexual, de explotación infantil y de trata y tráfico de personas. Esto, obviamente, tras un informe que habíamos dado a conocer del Departamento de Estado de los Estados Unidos, realizado este año, que como todos los años le da seguimiento al tema de la trata, y este año habían resaltado muchísimas todavía anomalías que teníamos o que tenemos dentro del sistema. Dentro de estas anomalías, está y urgente, calificó el Departamento de Estado de los Estados Unidos como la modificación de la Ley 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que era muy necesaria. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos allí del año 2003 ya están bastante obsoletas, es necesario actualizarlas y llevarlas a la par de lo que está ocurriendo en la actualidad, en el año 2022. Dentro de estos señalamientos que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se encuentra el prestar atención al tráfico de personas del género masculino, porque regularmente se hace más hincapié en el género femenino y en niños y niñas, pero en los hombres no se le presta muchísima atención y es una debilidad que tiene el sistema. Otro tema fundamental destacado por el Departamento fue el tema de trata y tráfico de personas haitianas en República Dominicana, tanto para acá como de aquí como punto hacia el exterior, porque sí se le ha hecho bastante hincapié al tráfico y trata de personas venezolanas, pero a los haitianos no se le ha prestado más atención y es una de las debilidades. Esto es una de las tantas modificaciones también que supuestamente el mismo MIREX se están llevando a cabo dentro de las herramientas de detección para hacer un mejor trabajo. Y eso es algo positivo, porque tenemos un indicador de pobreza, clase social, estatus de cada familia, que incide independientemente de la nacionalidad que tengamos, ya sean dominicanos tratados o extranjeros que pasan por aquí o llegan aquí siendo víctimas de trata. Son indicadores que no importa qué tipo de nacionalidad, ni raza, ni clase social se tenga, que inciden constantemente en estos casos. Y son herramientas importantes que se van a actualizar según el MIREX y eso es algo positivo. Dentro de los señalamientos que hacían algunas instituciones donde ocurren más casos, sabemos que están las zonas turísticas y ahí el MIREX indicó que va a prestar mayor atención, Sosua, Puerto Plata, San Felipe de Puerto Plata también, está Santiago, San Francisco de Macorís, en Santo Domingo tenemos Oeste y Este y el Distrito Nacional, también está Boca Chica, que es una zona turística bastante afectada con este tema, y tenemos la zona de Higüey, la Romana, San Pedro de Macorís. Esta conmemoración al parecer trae consigo que se le va a prestar mayor atención a estos temas porque se señalaron cosas importantes como que la explotación sexual no es el único o el único delito dentro del tráfico de personas que se cometen. También tenemos explotación laboral donde se llevan personas de aquí haciéndoles creer que les van a dar ciertas remuneraciones económicas por cierto trabajo y le ponen a hacer otras cosas o sin embargo les pagan pocos o no les pagan lo que se les dijo en un momento dado o no les llegan a pagar y eso es explotación laboral. Bastante explotación infantil que tenemos dentro de la República Dominicana con nacionales haitianos en las calles niños, que también se le va a prestar atención a esto según informaron. Y dentro del mismo también todavía tenemos pornografía infantil y matrimonio servil que está dentro de los matrimonios o uniones tempranas que tienen nuestras niñas que son los mismos padres que se le entregan a una persona adulta para que de alguna manera u otra recibir una remuneración o se le entregan a una familia para que hagan un trabajo de servicio doméstico. Niñas que no terminan las escuelas, que no tienen ningún poder adquisitivo ya cuando crecen, que siguen incidiendo en los índices de pobreza, que vemos que se embarazan temprano y solamente ese simple hecho de tener esa menor que está sirviendo en una casa de familia porque sus padres creen que con eso van a adquirir dinero, pues ese solo hecho está afectando a bastantes indicadores de pobreza que inciden en la sociedad dominicana no solamente en esa familia. Entonces estos fueron uno de los señalamientos realizados por el MIREX que vemos algo positivo, al parecer se le va a prestar atención, se va a incidir en la ley, se van a hacer cambios importantes y se va a seguir trabajando. Sí sabemos que tenemos obviamente una procuraduría especializada que está trabajando conjuntamente con organizaciones internacionales que están haciendo un buen trabajo, pero se necesitan mayores herramientas, mayor poder también económico, presupuesto para poder incidir en cada uno de estos casos ya que tenemos algunos que no se les presta atención porque no se tiene con qué y se le da relevancia a otro que supuestamente incide o tiene mayor envergadura en el mismo. Estos cambios positivos, esperemos que se apliquen y qué bueno que se les preste atención al tema. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo